¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y ¡comenzamos! Bienvenidos gente, bienvenido un día más si eres habitual del canal y bienvenido por primera vez si eres pues que te acabas de topar con mi canal así porque si gente y te has clickeado por algún motivo gente bienvenidos estamos aquí otra vez en Overwatch, bueno ya sabemos que es el año del dragón y he caído en una skin, he caído en la skin de Mercy gente creo que, a ver ya sabéis que yo llevo un tiempo intentando también pues esta skin realmente me gusta y la otra skin creo que no tanto, por ejemplo esta también la de Bastion pero la de Bastion me gustan por ahora las que tengo, a ver no son las mejores como podéis comprobar creo que también tiene algunas pero esta por ejemplo la veo muy guay para él esta también me gusta mucho creo que las que tiene y como las podemos comprar, mira, mira esta también está muy graciosa esta también el trocomot creo que la tumba creo que tiene bastantes, estas del gallo también me gustan los colores bastante a ver, sí yo sé que por ejemplo la de la tienda a ver, está guapa es un pequeño dragoncito pero si tengo que elegir me quedo la de Mercy porque creo que juego más incluso más Mercy que Bastion y mira que con Bastion también lo utilizo ya sabéis pero bueno, no pasa nada yo hago eso bueno pues dicho esto vamos a esperar no voy a hacer haceros más tiempo esperar porque vamos a ver lo que hemos venido vamos a ver la partida y como estamos todavía que no hemos entrado así que gente un momentito creo que ya no lo he dicho vale, sí esto lo he dicho ya sabéis que ahora soy tanquetras de bronce pero bueno no pasa nada gente lo dejo por aquí y ahora en un momentito regresamos para mí va a ser un ratito para vosotros en un tris ok gente bueno pues nos vamos vamos a Nepal vámonos para allá no me la he quitado bueno no pasa nada me apetece ser un poquito vamos con Mei me voy a callar de hecho esta skin fue de las primeras que me compré bueno que me la compré que utilicé con los créditos y me gusta ok vale espérate que aquí ya no hay más ok a ver como ella saca la pizza ah vale ah sí sí no me acordaba bueno me he quitado la del papá noel la tengo por ahí la tengo puesta pero es que esta también me gusta mucho sí que me recuerda al arco iris y bueno me gustaría saber qué pensáis vosotros de lo que está pasando con Blizzard y en su defecto con a ver me cago en todo este chiquitito vale un poquito hombre quería quitárselo vale vale quería quitárselo vale gente no puedo no puedo gente vale vamos a ponerla vamos a eliminar no mierda ha ido por mi el torjón bueno me ha matado la torreta pero habéis visto no quien me ha matado el torjón me ha matado la torreta pero ha venido por mi no pasa nada me gusta mucho os habéis fijado en este que tiene el torjón viene por aquí te quedas ahí che mierda me estoy dando yo sola tío tío me queda con 8 me queda con 8 donde ha venido no me acuerdo a ver vamos a ver vamos a tirar pa'lante ahí está eh eh ven 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 voy a ir a por ti lo sabes no ven aquí ven aquí no mierda ha venido por mi tío como se le regenera tonta vida se pasa lo mismo conmigo le dan vida cuando hace su ulti no lo sabía tío no sabía yo eso no sabía yo eso tío yo estaba aquí peleándome con la yunkrat y no no me hacía ni puto caso mi equipo perdón disculpadme vamos a ver vamos a ver aguantar 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 ahí está vale vale voy 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 vale ahí estamos aguantando aguantando como jabatas aguantar ahí estamos vale no sé creo que no he parado ninguno pero me da igual vale voy marea perdida no sé si se nota vale vale aquí hacemos entonces déjalo ahí está ahí está vale muy bien estoy orgullosa si hemos matado si hemos matado hemos hecho uno con ventisca ok me mola vamos a seguir patinando gente que me apetece patinar ya que me han quitado a mi ase que de hecho os lo iba a demostrar gente porque ahí estamos uy 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 que cerca que está que ya nos la comemos la pantalla bueno pues más o menos a ver no hemos hecho muchas kills pero hemos dado un por saco con el muro eso sí que lo hemos hecho de eso estoy contenta tío me me ha dado por vale ok están por aquí no le he dado a la que no tenía no no que me muero me muero me cago en todo que me muero tío no veo no veo estoy dando a ciegas que lo sepáis déjalas 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 yo meto el muro para que hacer dar por saco ahí venga no me voy a morir me voy a morir me voy a morir hoy que bonita qué bonita ahí está uy ahí está ay mierda me he equivocado ahí está vale 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 ahí estamos ahí estamos no pasa nada pasa nada vale venga ok hoy 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 ok bueno 14 no está mal no está mal y 6 asistencias victoria vale estamos bien uy eh gg ok vale si se ha jugado bastante bien ok mira si lo que más ha hecho la orisa también lo ha hecho bastante bien bueno pues aquí tenemos a Mei una partida con Mei en la no sé si en la próxima pero en la siguiente a lo largo de esta semana haré un poco más de de una del progreso de de ase con ase vale me gustaría también que vierais ya creo que tengo mejor puntería con ella por supuesto hay veces que fallamos pero creo que vamos bastante bien a ver cuántos me quedan 8 vale estamos prácticamente la mitad de conseguir este si en 8 días si que lo hago si vale pues gente a ver hemos hecho alguna bueno no vamos a terminar el vídeo ya en otro momento lo miraré si no lo pondré ya sabéis que de forma de sor así que gente me despido todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao